China ha encargado a uno de sus equipos médicos en Líbano que proporcione ayuda a los afectados por la explosión en Beirut. Las tropas de mantenimiento de la paz de China en el país han organizado un equipo de emergencia con nueve médicos que se dirigirá a la zona con suministros y equipos de protección. Después de recibir una notificación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano, hemos formado equipos de respuesta. Ahora los suministros médicos están listos. Estamos listos para ir.